La temporada 3, secretos sumergidos, ya está aquí y tenemos 5 nuevos mapas los cuales son muy innovadores y la gente quiere aprender todos los trucos para poder sacarle ventaja a otros jugadores y sobre todo aprender trucos en la final nueva, así que por eso os vengo a traer estos vídeos de todos los mapas nuevos enseñándoos todos los trucos y consejos para que podáis mejorar en estos. Y hoy nos toca arocaídas, así que vamos con todos los trucos. Y recordad que tenéis los links a los trucos de rodada mapas en la descripción. Hay mucha gente que no sabe esto y yo literalmente me he enterado hoy, pero es que hay dos salidas en arocaídas. Hay una por la izquierda y otra por la derecha, aunque son prácticamente iguales por lo que casi no te das cuenta. Pero pues al haber dos salidas, una te va a llevar hacia el lado izquierdo y otra al lado derecho cuando todas se unan en la zona central. Así que es algo que hay que destacar mucho porque luego para el camino de la Perfect Run hay que saber esto. Primero os voy a enseñar cómo seguir el camino perfecto para conseguir los mayores puntos en las menores vueltas posibles. Nada más empezar, nosotros siempre vamos a spawnear en el lado izquierdo, siempre vamos a spawnear en este lado y esto hay que tenerlo en cuenta ya que es la única vez que spawneamos en este lado para hacernos esa Perfect Run. Así que al bajar tenemos que en vez de iros para el lado derecho o al centro tenemos que volver hacia el izquierdo ya que si queremos hacer estos puntos tenemos que irnos sí o sí por el lado izquierdo donde hay unos puntos extra. Nosotros al terminar el lado izquierdo tendremos un aro dorado extra pero además tenemos que tener una plancha muy tarde para poder entrar a este aro extra y ganarnos un puntito extra antes de terminar esta ronda. En total hay que destacar que en el centro no tenemos ese dorado extra al final del todo, en el lado derecho sí tenemos el dorado pero no tenemos ese puntito extra y en cambio en el izquierdo tenemos el dorado más ese aro extra que podemos coger justo al final antes de meternos al agujero de gusano. Entonces simplemente repetiremos este camino teniendo en cuenta de que cuando entramos al agujero de gusano ahora spawneamos en el otro lado, spawneamos en el lado derecho todo el rato así que ahora simplemente cuando aterricemos en este lado derecho y llegamos al final del tobogán simplemente haces pues una cruzada en vez de irte justo al lado donde spawneas te vas para el lado izquierdo usando los dos Speed Boost que tienes para poder así llegar más rápido. Nunca, nunca vayas por el lado de arriba, es mucho más lento para llegar al tobogán central como estoy haciendo aquí que literalmente tardas mucho más en llegar porque coges más aros individuales es verdad pero es que como agarras más dorados yendo más rápido por abajo pues literalmente al final te viene mejor irte por abajo ya que vas a llegar mucho antes a los 35 puntos. Una cosa muy importante es aprender a usar los Speed Boost ya que al ser tan grande su hitbox no es igual que las flechas para poder agarrar estos debes pasar por la parte superior de la primera flecha porque ya veis que hay dos flechas de la parte de la flecha trasera debes pasar por su pues por la parte delantera de esta y también un poco por detrás de la flecha delantera es lo que estoy enseñando en esta imagen de aquí más o menos si pasas por ese rectángulo de ahí podrás coger este Speed Boost ya que si pasas por otro lado no lo vas a agarrar. Así que esos serían todos los trucos que yo por ahora os puedo crear de este mapa si os ha gustado y os ha servido este vídeo por favor considerad darle un like y suscribiros al canal si aún no lo estáis y recordad que en la descripción tenéis los links a los demás mapas de los trucos de la nueva temporada y ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós, dudos! Pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchas gracias por haber comprado la membresía este mes a Walmart que lleva tres meses muchas gracias a MattiFury que lleva tres meses muchas gracias a Lisa López Pujando ya tres meses muchísimas gracias a JokiLoki que lleva tres meses muchas gracias a Rafa que también lleva tres meses muchas gracias a Leones que lleva tres meses muchas gracias a Joaquín que lleva dos meses muchísimas gracias a Stucmon que también lleva dos meses muchas gracias a Fairgaming que lleva un mes muchas gracias a AngelTronics que también lleva un mes muchas gracias a Drongrinin que también lleva un mes muchas gracias a Rayotelidigito que también lleva un mes muchísimas gracias a Lautaro, a Godzilla 2021 y al Montapuercos así que recordad que pues podéis volver los miembros del canal por solamente 0.99 pulsando un botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse y os llevaréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí, hasta el próximo vídeo